Y hola amigos, empezamos con el vídeo Lobita, que te sé contar raca Ahora os pongo la comidita Ya sabéis, código descuento Borja10 En tu compra, en tu pedido online De piensos logo azul Me ayudáis a mí Y sobre todo a esta gente ¿Qué os digo? El líder de la manada ¿Cómo se manifiesta el líder de la manada? Eso es lo que tenéis que aprender Y no es lo que la gente dice por ahí Que se ha que estar como duro Los comandos, no, no El líder de la manada es amigo El líder de la manada es el maestro protector Y eso es lo que a la gente le cuesta tanto entender ¿Cómo tienes que manifestarte? Para que el perro confíe en ti Y te siga el fin del mundo De una manera muy natural al final La gente se equivoca con el líder de la manada Con el maestro protector Con el capitán del barco El perro ama Necesita su maestro protector Por eso mis perros me hacen un caso Exageradamente brutal Me entienden todo lo que les digo Evidentemente no abstracto ¿Vale? Porque como siempre digo El perro no sabe lo que piensas Siente lo que piensas Y aquí Os enseñamos a todo el mundo Cómo se es el líder de la manada Es el que tiene la iniciativa El que está confiado Ella es líder de la manada Esta galga Pero la gente confunde el líder Se piensan que el líder es como Como agresivo, ¿no? No, no amigos, no Estáis muy confundidos El líder de la manada No es lo que todo el mundo piensa Es el que tiene la iniciativa Empezamos con el vídeo Lobita, nena Vete ahí arriba al escalón Que te voy a poner la comidita Vete para arriba, nena Vete para arriba Vete para arriba A ver si hago un tercer vídeo de Lobita Y hablamos de la indefensión aprendida De la amígdala De su amigdalilla Que está ahí afectadita de pequeñica Porque algún cabrón La maltrató muy pequeña Por eso el imprinting es muy importante Pero ella no sufre Está bien ¿Qué quieres, nena? ¿Qué quieres por ahí? Ahora te ponga la comidina Así que nada Dadre un buen like Compartid el vídeo Y dejadme saber Si os mola este tipo de vídeos así Mira con el grano angular Como mola Y nada Empezamos con el vídeo De perros reactivos Verdadero, falso Ansiedad por separación Toda esta corriente Que está haciendo más daño Que otra cosa Vamos a hablar La naturaleza del perro Aquí te lo muestro Mi amor, que pone acá de mí Y dejaros de Caracterizar al perro De una manera Que al final Le va a traer Más consecuencias negativas Que otra cosa Empezamos en Morca Capón y Academy Tu coaching Cuántico Canino Vamos a hacer así Videitos Naturales Que sé que os gusta también Para mí es más fácil También para Mi amigo el montador También Mi amigo el montador Monta mucho Y bueno Toda esta corriente De lo que se dice siempre Yo estoy alucinado Que me llaman a gente Que sin protección de recursos Ansiedad por separación Que más dicen Que más dicen Toda la corriente Ahora de etología Es tan moderna La etología Es el estudio De los animales Lo que he hecho yo Realmente Estudio de campo Pero sin imposición Y intentando desarrollar Lo mínimo La inteligencia funcional Que es lo que Normalmente los etólogos De universidad Hacen Comprueban Aparte de una manera mala De una manera antropomórfica Dándole cualidades humanas Es decir Que Como que el perro Puede entender Realmente lo que está diciendo Lo que está diciendo Lo que el humano Le está diciendo O sea Como que puede entenderlo Entonces El perro No sabe lo que dice Siente lo que dice Puede entender De una manera primitiva Pero no De una manera antropomórfica Ahí está el primerísimo error Garrafal Entonces Toda esta corriente De eso Protección de recursos Ansiedad por separación Perros reactivos Entonces es como que Tú adjetivas Y caracterizas Al perro De esa manera Maramis Chato Hace por ahí chatejo Ay, ay, ay Ellos están ahora A su bola En su patio de recreo La tranquilidad Mira 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 como deja La huella ¿Y esto qué es? Esto es Mira, mira Mira su compostura Mira su compostura La cola muy para arriba Como camina Evidentemente Él es el El perro alfa Ay Él es el perro alfa Él es el escudero Aramis Es el escuderete Rojo ¿Qué pasa por ahí? Y Esto es lo que hay Entonces toda esta corriente De De perros reactivos No se caracteriza Jamás al animal Porque en cuanto Le caracterizas Mira Mira lo que va a pasar ahora Oye Oigan Señores Oye Mira como rojo Aquí lo tenéis Es el que lleva La voz cantante Aquí están defendiendo Aramis eriza Aramis eriza Rojo un poquito también A la galga le da igual Oye no No se te ocurra Venga Esta perra Tuvo que comer Muchos excrementos Porque estuvo mucho tiempo Por ahí abandonada Y a veces coge uno ¿Habéis visto como lo ha soltado? Fuera de ahí No El perro no Realmente sabe Mi Mi indicación No sabe por qué El perro no sabe por qué Ven aquí Tarraca Vamos Simplemente Mira ¿Habéis visto? Cuando he subido un poquito De determinación Mira como se me juntan Solos Sueltos Lo hacen solo ellos Sin comando Sin nada Tarraca Vamos El problema Es que la gente piensa La gente le jode mucho Tener que repetirse al perro Y la gente piensa Que el animal Puede entender Que está haciendo algo mal Y ese es el error Garrafal El perro solo sabe Que yo se lo impido Pero ya está Nada más Ahora estoy andando hacia atrás Que no me pegue una hostia Pelucón Tarraca Vamos aquí Venga Vamos chaval Entonces la gente quiere máquinas La gente quiere ver Como el perro obedece De una manera como muy rápida ¿No? Al momento Vamos ahora mismo Vamos fuga nenes Venga vamos Entonces tu nivel De excitación De tranquilidad De determinación De enfado De irritabilidad Momentánea Bien Tarraca Bien Porque os recuerdo Os recuerdo amigos Que todos te van En tu estado de ánimo Pescadito venga Pescadito vamos Fijaros que mi tono de voz Es tranquilo Cuando tengo que subir Subo Entonces el perro El perro sabe No es que me he enfadado Sino que subo de intensidad Por eso no caracteriza al perro Ni reactivo Ni protección de recursos Ni no sé qué No sé cuánto Ni ansiedad por separación Porque realmente Porque realmente Si yo te lo Te lo explico De una manera súper natural Qué es cada cosa Vas a decir Hostia Es verdad Qué gran diferencia Entre Que tú Adjetives al perro E inconscientemente Pienses que el perro Tiene un problema O entender Realmente Lo que estos caballeros Y caballeras Quieren decir Pero yo te lo voy a explicar De una manera Científicamente natural Para que Te des cuenta Que todo lo que el perro hace Lo has provocado tú mismo Aquí están al solete Hay por ahí Bicheretes Hay conejos Hay Claro Por aquí en el campo Hay muchos Hay bicherío Entonces ellos Como tienen Los sentidos En orden Es decir Que el olfato Va siempre Antes Que la vista Mira Aquí hay oído Porque está oyendo Gente que está por ahí Pero fijaros Cómo se eriza Ahora mis El pelo Se le eriza ¿Por qué? Se le eriza Porque está inseguro A pescadito No se le eriza Pero a él sí ¿Por qué? Porque él es como el beta Es como el inseguro Dominante Es como el inseguro Dominante Qué foteca Y la galga Cállate lobita Cállate Cállate bicha Cállate Claro Esto no va solo La gente quiere No volver a repetírselo Que el perro entienda Que está haciendo algo mal Y este es el primer error Carrafal Ese es el error Porque se está diciendo Durante tantos años Es que el perro En realidad Como que puede razonar Que el perro sabe Lo que está haciendo Bien y mal Y desde ahí Viene el castigo Desde ahí Vienen las prisas Porque el perro Para que el perro Porque y para que el perro Haga caso Vienen las ansiedades A su vez Tú retroalimentas Toda esta ansiedad Y el perro Y el perro Te ve inestable Peor aún Menos casos Te va a hacer Tú te lo tomas Más personal Acabas como compitiendo Con el perro Claro Según el genotipo El temperamento De nacimiento Porque si Hay perros Muy sumisentes Que son muy fáciles De controlar En cuanto tú Tengas un poquito De Levanta un poquito La voz El perro Enseguida Se va medio A asustar Y rápidamente Mira Mira que listo es Me hace caso Lo que quería decir De la manía Que tenemos El perro Mira que listo es Mira que listo es Bueno Tiene 500 millones De receptores olfativos Sabes Si llevas comida Encima Aunque no la vea No es que sea listo Es que tiene 500 millones De receptores olfativos Ni más ni menos Entonces puede ver A través De De la ropa Con la nariz Claro es que para él Es normal A él No le No le causan Una dificultad Es Como digo yo Es un Un superhéroe Si nosotros Pudiésemos Sentir Oler Y escuchar Como un perro Seguramente Nos volveríamos locos O no Quién sabe Entonces Bueno Todo esta corriente Que es tan mala Tan mala Porque al final Pensamos que el perro Es el que tiene el problema Ansiedad por separación Es ni más ni menos Que una desestructuración Del orden jerárquico Natural de los perros Eso es lo que es Ni más ni menos La ansiedad por separación Es decir Que se han intercambiado Los papeles Y tú te conviertes En un dispensador Y un eterno cachorro Por el trato Que le das al animal ¿Por qué no construiste El liderazgo protector Como todas las especies Sociales Que evidentemente Tienen diferentes temperamentos Porque cada uno sirve Para Para una función ¿No? Y si esto no se entiende Pues Pues vamos muy mal Es que si esto no se entiende Ya empezamos fatal Ya empezamos fatal ¿Por qué vamos a Caracterizar Antropomórfico? La peluco Y Bueno Ansiedad por separación Desestructuración Del orden jerárquico El perro se piensa Que su cachorro se va Aquí en la academia Si me hacéis caso Es que en menos de una semana Flipas Cambia el humano Cambia el perro Flipas De repente el animal Empieza a A dejar de llorar Casi mágicamente Sin necesidad De hacer todas estas Cosas que Todos estos etólogos De nueva era Están intentando Incorporar ¿No? Ese juguete antiestrés Todo es estrés Todo es estrés No, el estrés Es que el perro Es el El falso líder Y tiene que proteger A la manada Por eso se comporta así Ni más ni menos Seguimos con el vídeo Seguimos con el vídeo Dale a like Deja tu comentario Si crees que Existe el líder De la manada O que no Bueno Perros reactivos Madre mía Que no viene De ser Nobil Perro reactivo Es como que Lo llaman a ser perro Que de repente Muerde Que de repente Empieza a ladrar Empieza a atacar ¿Verdad? Podría ser el perro reactivo Entonces es como que El perro tiene un problema Es reactivo Entonces que hacemos ¿Qué carajo hacemos? Desensibilización continua Empiezan a llenarte De palabrejas De frases Que parecen Que saben mucho Pero realmente Si tú no aprendes A controlar tu mente Y transmitir al perro Un estado de ánimo Concreto y perfecto Para que el perro Confíe en ti Y deje de hacer todo esto Que no hay más Tu tía Así de fácil Que no se lo crea Bueno pues viene aquí Y se lo demuestro Punto Por eso conmigo Los perros cambian Muy rápido Y ya saldrá listo de turnos Que tú les amedrindas No Al revés El perro confía en mí Tráeme un niño de 3 años Me hace más caso Que a su padre Tráeme un niño de 5 años De 7, de 8, de 10 a veces Y se quiera quedar A vivir conmigo Tráeme un bebé De un año De 9, 10 meses Le transmito tanta seguridad Que el niño Es como que le atraigo Es como un imán ¿Cómo? La mamá chimpancé La mamá orangután La mamá gorila La mamá tigre La mamá leona La mamá loba La madre es la líder De la manada En un principio Perros reactivos Perros que ¿Por qué lo hacen? Que de repente Se ponen a Quieren atacar Porque están en defensa ¿Por qué? Porque no tienen defensor No encuentran Su Maestro protector El capitán del barco El organizador del sistema Que es un teatro Que te tengo que enseñar Y cuando el perro Se ve Se siente Que no tiene El confiante El referente Empieza A defenderse Lo hace una vez Tú le gritas Te pones nervioso Te das salchicha Todo se retroalimenta No hay más historia No existe El perro reactivo Es simplemente Un perro sin control Y desconfiado Porque no encuentra Su liderazgo En el humano Por ejemplo Si viviese En la manada De perros naturales Si este perro Si ese perro No hubiera ido A vivir con el humano Os aseguro Que no lo haría Perro reactivo Nada Fuera Tampoco sirve Si yo veo Que mi perro Tampoco sirve Me refiero A que está mal Reactivo Tú ya piensas Que el perro tiene un problema Y intentas hacer cosas Que no tienen sentido Para intentar Que el perro Deje de hacer eso Y todos estos perros Llamados reactivos Los traes aquí Y en décima de segundo En menos de cinco minutos Y al perro Vuelve a su normalidad ¿Por qué? Porque yo le transmito La confianza ¿Por qué? Porque hay que aprender A hacer un teatro Es súper bonito Es una cucada Es una cucada Cuando aprendes A darle al perro Darle seguridad Al animal Automáticamente Te da las gracias Dice Ya no tengo que hacer esto Ya no me tengo que defender Por eso Es reactivo No, no es reactivo Es que el perro Tiene miedo Y se está defendiendo ¿De qué? El perro vive un mundo De guerra Entre comillas ¿No? El perro no sabe Que vive en un mundo humano Todo le causa Amenaza Porque es un animal Y según su genotipo El temperamento Pues se va a manifestar Más o menos De una manera Más agresiva Menos agresiva Más protección Menos protección Protección de recursos Bueno Protección de recursos ¿Qué manía tiene la gente De meter la mano Cuando el perro está comiendo? No Para que no me muerda Así aprende que yo soy El líder Metiendo la mano Que no hay que meter la mano En el perro Ni leche Que sí que le puedes hacer Pero es que es una tontería Porque aparte la gente Lo hace mal En Protección de recursos El perro De repente Te acercas a la comida Como buen depredador Que es Si el animal Además En su infancia En sus primeros años De vida En sus primeros meses De vida Pues lo hizo Es como el niño Que grita El niño que grita Se sale con la suya El perro Que cuando te acercas A la comida Porque a lo mejor Tiene un genotipo El temperamento exclusivo Y porque Tuvo Hambre de pequeño Y sus hermanos A lo mejor Se lo quitaron Y él Gruñe Y se sale con la suya Bueno pues ya Es el recurso De gruñir Mira eso estaría Inclusive hasta un poquito Correcto Pero no lo quiero llamar Protección de recursos Simplemente Que el perro Si quieres salir con la suya Y mandarte que te alejes Pero como no se le puede Permitir eso Porque entonces Se incrementa Cuando el perro es mayor Y luego tenemos Un follón Que te cagas Cuando le vamos a poner La comida al perro Hay que saber Cómo dar la comida al perro Que aquí lo vais a aprender Increíble Hay que saber Primero no picar al perro Que manía tiene la gente Estar ahí molestando al animal Cuando está comiendo El perro come Que dejarles tranquilo Pero como habéis visto Muchos vídeos Yo puedo meter la mano Mis perros Cuando están comiendo ¿Por qué? Porque yo les protejo Porque soy su maestro protector Todo se basa En Cómo crear Ese liderazgo De la manera Perfecta Sin imposición ¿Vale? Que no nos confundan Entonces Al final Vamos a hacerlo Mucho más fácil Si quieres a tu perro Prende lo que piensas No caracterizas a tu perro Porque entonces Se multiplican los problemas Nos vemos ¡Suscríbete al canal!